Bueno, muchas gracias Jaim de nuevo por aceptar dar esta charla, en castellano especialmente. Jaim nació en Río de Janeiro, emigró a Israel en 1992 y completó sus estudios en ciencias de la computación en el Tecnión, y desde entonces trabajó para varias empresas de alta tecnología, incluidas también diversas startups, y actualmente es el CEO de CashClick. Jaim es autor de un libro sobre programación orientada a objetos y ha publicado artículos en los campos de ingeniería de software, sistemas distribuidos, inteligencia artificial y economía conductual. Y es así de hecho que yo pude dar con él, en uno de estos excelentes artículos donde Jaim mencionaba una propuesta, una solución al problema de cuánto diseño hacer upfront en un proceso ágil. Así que muchas gracias Jaim, todo tuyo ahora. Ok, entonces muchas gracias por invitarme, es un gusto para mí estar con ustedes. Yo hablo portuñol, sí, yo soy de Brasil, entonces me esfuerzo para hablar portuñol, pero estoy seguro que ustedes me van a comprender. Voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes. Ok, ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. El problema de Google Meetup es que cuando yo empiezo a compartir, yo no veo más a ustedes, pero está bien. Acá, el tema de hoy que vamos a hablar es Adaptable Design Upfront. Esto es una propuesta mía que voy a explicar durante esta presentación, y después se pueden buscar más informaciones si están interesados. Acá abajo es la dirección de mi blog que se llama EffectiveSoftwareDesign.com. Empezamos por definir el contexto. Siempre en una presentación es extremadamente importante definir el contexto para que nosotros estemos todos hablando de la misma cosa. Entonces, el contexto nuestro es de desarrollo de software iterativo, que también se llama desarrollo de software incremental. En esta categoría están todos los métodos ágiles. Por ejemplo, Scrum es un método de desarrollo de software iterativo incremental. Lo que están mirando en esta imagen, creo que ustedes, la mayoría, seguramente conocen, es una descripción del Scrum. Empezamos, a la izquierda tenemos el Product Backlog, que son las historias que queremos implementar. Una interacción, un incremento del Scrum se llama el Sprint. El Sprint en general tiene una duración de dos semanas. Y en este Sprint vamos a implementar el Sprint Backlog. Entonces, es una parte de las funcionalidades, una parte de las historias del producto. Al final del Sprint, al final de esta interacción, tenemos algo que supuestamente puede ser colocado en producción. Entonces, Scrum es un ejemplo de metodología ágil, incremental, iterativa, donde cada incremento se llama un Sprint. Y dentro de este contexto, surge una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿cuánto diseño tenemos que hacer antes de empezar a implementar el sistema? Esto es el significado de upfront. Cuando hablamos de design upfront, la intención es, ¿cuánto diseño tenemos que hacer antes de implementar, antes de empezar a programar el sistema? Y para mí, esta es una pregunta muy importante, pero yo estaba muy sorpreso de ver que en general no se habla de eso. Yo participé de muchas conferencias y leí muchos libros y artigos sobre metodologías ágiles. En general, no se habla del tema de diseño, de design. Entonces, esta presentación es una tentativa de contestar a esta pregunta. ¿Está bien? ¿Podemos seguir? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ahora algunas posibilidades. Para contestar a esta pregunta, vamos a mirar algunas posibilidades. La primera es lo que se llama Big Design Upfront. Big Design Upfront es lo que se hace tradicionalmente en el modo de waterfall. ¿Qué es el waterfall? Es cuando tenemos las etapas muy bien definidas, que en primer lugar se hace la análisis del sistema, después se hace el diseño, la arquitectura, y después se empieza a hacer la programación, la implementación, y finalmente se hacen los testes. Entonces, en el modo waterfall, nosotros intentamos hacer todos los requisitos, o definir todos los requisitos, antes de empezar la implementación. Por eso se llama Big Design Upfront. Pero, en los métodos ágiles, esto no es apropiado. ¿Por qué no es apropiado? Porque, para los métodos ágiles, nosotros comprendemos que los requisitos están incompletos, y también los requisitos se van a cambiar. Esto es una característica del desarrollo moderno, una característica del desarrollo ágil, que cuando empezamos a implementar el sistema, todavía no tenemos todos los requisitos, y mismos los requisitos que tenemos, nosotros estamos conscientes que se pueden cambiar. Por ejemplo, traigo para ustedes acá, una parte, un texto de un sitio sobre Scrum, que habla que el Product Backlog puede crecer y cambiar durante la implementación del sistema. Entonces, seguramente no es conveniente, no es apropiado hacer el Big Design Upfront. Una otra posibilidad es lo que se llama Diseño Emergente, o Emergent Design. La idea del Emergent Design es que el diseño va a surgir de una forma tanto cuanto espontánea durante la implementación del sistema. Entonces, nosotros empezamos a implementar el sistema, y a cada iteración agregamos nuevas funcionalidades, hacemos el desarrollo de nuevas historias, y así también el diseño va surgiendo. Pero, ¿de qué forma esto pasa? Al final de cada iteración, surge la necesidad de hacer un refactoring. Ustedes todos conocen el tema de refactoring, es una idea muy importante hoy en la ingeniería de software. Refactoring significa cambiar la estructura del sistema sin cambiar la funcionalidad. Entonces, el refactoring no trata de agregar funcionalidad al sistema, el refactoring trata de cambiar la estructura para que el diseño sea mejor. En general, este tema de refactoring está asociado al tema de la deuda técnica, que en inglés sería Technical Debt. A medida que estamos implementando el sistema, principalmente con el diseño emergente, vamos generando esta necesidad de hacer cambios en la estructura del sistema. Esta es la deuda técnica. Bueno, yo personalmente no creo en emergent design. Yo no creo que sea posible llegar a una arquitectura, un diseño bueno de esta forma, con una serie de refactoring, y mismo que sea posible, a través de estos refactorings, llegar a un diseño que sea bueno, no me parece que es una forma eficiente de trabajar. Me parece que este es un desperdicio de tiempo trabajar de esta forma. ¿O una pregunta hasta ahora o un comentario? Si no, voy a seguir. Por ahora nada, se ha entendido. Ok, muy bien. Gracias. Una otra respuesta sería el Just Enough Design. Este consultor se llama Simon Brown, dice que tenemos que hacer Just Enough, solamente lo necesario. Es algo intermediario entre el Big Design Upfront y el Emergent Design. Simon Brown dice que el Big Design Upfront genera este fenómeno de análisis-parálisis, o sería la paralisia de la análisis, que significa que la persona queda mucho tiempo haciendo un análisis del sistema sin hacer progreso, y el Emergent Design y el Emergent Design crea este fenómeno de refactor-distractor. Y que estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Entonces para mí está perfecta esta respuesta de Simon Brown, tenemos que hacer Just Enough, solamente el suficiente, pero hay ahora una nueva pregunta. ¿Qué es Just Enough? ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo vamos a ver lo que es el necesario, o el suficiente? Entonces no nos ayuda mucho. Me parece muy bien la respuesta, está correcto, estoy de acuerdo, pero no nos ayuda mucho. Ahora quiero dar a ustedes algunas imágenes que nos sirvan como una analogía, una metáfora. Son ciudades de Israel. Acá ustedes están viendo una ciudad que se llama Modin. Es una ciudad que ha sido completamente planificada en computadora antes de empezar la construcción. Acá empezaron a construir esta ciudad hace cerca de 20 años atrás. Ustedes pueden mirar cómo es una ciudad muy, muy bien planificada, muy regular, muy simétrica. Muy simétrica. Mismo parece bastante artificial. Miren qué interesante, que también hay acá una construcción que es incremental. Acá del lado izquierdo hay partes que están todavía en construcción y acá a la derecha ya está todo listo, ya hay personas habitando acá. Entonces acá, acá también hay una implementación incremental, pero en este ejemplo de la ciudad planificada es posible definir todos los requisitos y no hacer cambios de los requisitos. Porque en esta situación no hay necesidad de hacer cambios de requisitos. Entonces acá sí es posible hacer un big design up front. pero no es esta la realidad que vivimos con el software. Con el software hay cambios de requisitos y entonces no podemos hacer este plan todo anticipadamente. Perdón. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Un comentario. En realidad, a nivel de master plan, sí, o sea, la ciudad está definida en su totalidad. Pero, por ejemplo, podría haber cambios de requisitos, no sé, a nivel de cantidad de departamentos, podría haber ciertos cambios que soportaría este diseño. Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Interesante. Eso es lo que estás hablando. Realmente sería lo que en software nosotros hacemos la distinción entre el high level design and low level design. O la arquitectura del sistema y el diseño de bajo nivel. Pero es verdad. Es verdad. Ok. Seguimos adelante. Acá ustedes están mirando una otra ciudad de Israel completamente distinta. Es de Jerusalén. No solo Jerusalén. Esto es la ciudad vieja de Jerusalén. Sí. Esta es la parte más vieja de la ciudad que tiene. Hay edificios acá que tienen centenas de años o mismo más que eso. Y ustedes miran que acá hay murallas alrededor de la ciudad. Y bueno, seguro que nadie hizo el plan de esta ciudad como se ve hoy. La ciudad vieja de Jerusalén es un ejemplo de algo que es emergente. Sí. Se ha cambiado. Se ha agregado muchísimas veces durante los siglos. Y hay cosas acá muy raras. No sé si ustedes pueden ver, pero prácticamente no se ven las calles de la ciudad. Sí. Porque las calles son muy estrechas, si se dice en castellano. Sí. Entonces, prácticamente no se puede ver las calles. Solamente está todo muy cerca los edificios de los unos y los otros. Y también no hay muchas líneas paralelas. Sí. Son construcciones muy irregulares. Entonces, acá seguramente no hubo un plan. Es todo muy emergente. Y como es todo muy emergente, si vos caminas dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, es prácticamente como un labirinto. Sí. Una persona se puede fácilmente perder acá adentro. Una persona que no conoce fácilmente se va a perder caminando acá adentro de la ciudad. Pero la realidad es peor que esa. La realidad es lo que estamos viendo en esta imagen que es también acá en Israel de un una una habitación popular que ya es vieja. Tiene digamos más de 40 años y se ve que es un edificio muy feo. Sí. Está muy irregular muy cada cada piso es distinto cada departamento es distinto de los otros. Las ventanas son distintas la ubicación de las de los aires acondicionados son distintos los colores son distintos los materiales son distintos hay cosas aquí se fueron agregadas con el tiempo que se cambiaron muchísimo. Entonces ¿qué pasó acá? Acá hubo lo que yo llamo un proceso de erosión quiere decir este edificio yo pregunto a ustedes ¿este edificio cuando era nuevo era así? Probablemente no 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 era así ese edificio cuando era un nuevo edificio no sé si era hermoso pero seguramente era simétrico ¿sí? Seguramente todas las ventanas tenían estaban estaban ubicados en el mismo lugar seguramente los materiales en todos los pisos eran los mismos materiales los colores eran los mismos colores entonces el edificio cuando era nuevo estaba hecho de acuerdo con un plan este plan se ha cambiado durante los años por los moradores del edificio y así llegamos a esta situación hoy en que hay una total falta de simetría y por eso nos es tan feo en general esto es lo que pasa también con sistemas de software también con sistemas de software muchas veces los cambios generan que nosotros vamos quedando cada vez más lejos del diseño original del sistema a cada cambio que hacíamos a cada acréscimo que hacíamos nos vamos alejando cada vez más del diseño original acá trajo para ustedes un texto de un artigo muy famoso que se llama Big Ball of Mud esto es una referencia importante que ustedes miren después si se interesa un amigo mío Joseph Fjodor que le dice en el artigo que el riesgo asociado con este crecimiento incremental es de la erosión de la estructura del sistema gradualmente gradualmente observamos este fenómeno de erosión de la estructura del sistema por eso él utiliza esta analogía con una bola of mud como se dice mud en castellano es una palabra no ocurre lodo barro una bola de lodo entonces entonces eso es algo que acontece de una forma natural ¿por qué es algo natural? porque son las leyes de la entropía o entropia ¿cómo se dice? entropía o entropia entropía entropía entonces la ley de entropía en todos los sistemas también en los sistemas físicos pero también en los sistemas de software las leyes de entropía nos dicen que la tendencia en general de los sistemas es que la disorden de los sistemas va a crecer no va a quedar más baja si tenemos un sistema que está isolado la tendencia es que siempre vamos a ver que la entropía va a crecer va a quedar más grande que antes eso también pasa con los sistemas de software es un sistema como otros tipos de sistemas como también tenemos los sistemas físicos y mecánicos y acá también nos viene hablar de las leyes de Lehmann Lehmann ha sido un pesquisador de ingeniería de software y él definió las leyes de la evolución de los sistemas de software y yo traigo acá dos de sus leyes la primera es una cosa muy importante un programa un sistema de computadora que es utilizado va a ser cambiado necesariamente no existe esta realidad de un sistema que está siendo utilizado y que no ha cambiado la utilización del sistema genera la necesidad de cambiarlo entonces esta es una de las leyes y hay una otra ley que él dice si cuando el sistema es cambiado la complexidad va a quedar más grande la tendencia siempre es un incremento de la complexidad del sistema a cada cambio que nosotros hacemos a cada acréscimo que nosotros hacemos a cada vez que agregamos nuevas funcionalidades entonces la única forma de evitar este acréscimo de complexidad es trabajando activamente contra esto en términos de ingeniería de software qué significa trabajar activamente contra esto qué dirían ustedes qué es trabajar activamente contra esto para evitar reducir la deuda técnica hacer los refactors exactamente reducir la deuda técnica y hacer los refactorings entonces esto es exactamente lo que necesitamos hacer a medida que estamos haciendo acréscimos en el sistema y cambios en el sistema esto está de acuerdo con las leyes de Lehman por esto por este motivo yo personalmente no creo que el diseño emergente pueda ser tan eficiente voy a agregar una cosa que no está en la presentación ustedes seguramente van a encontrar personas que van a decir que están haciendo diseño emergente y son exitosos hay personas que van a hacer esta afirmación yo hago en mi empresa nosotros hacemos diseño emergente y somos exitosos yo afirmo que la mayoría de esas personas la verdad no están haciendo diseño emergente están haciendo framework based design ¿qué es framework based design? estas personas están haciendo el desarrollo de un sistema baseado en un framework preexistente ¿ok? entonces están adoptando un framework que ha sido hecho por alguna otra persona alguna otra organización están solamente haciendo una extensión de este framework y en la medida que vos estás haciendo un sistema de software que es solamente una extensión de un framework vos no estás tomando decisiones de proyecto no estás tomando decisiones de diseño es solo una extensión ¿sí? entonces hay mucha gente haciendo website o haciendo aplicativos para mobile para smartphone que están haciendo desarrollo baseando en frameworks existentes se creen que están haciendo diseño emergente pero no están porque no están tomando decisiones de diseño ¿sí? esto yo hablo en una otra presentación bueno vamos a hacer ahora algunas conclusiones ¿sí? antes de dar procedimiento entonces ya vimos que es necesario hacer algún diseño up front pero también comprendemos que el big design up front no soporta los cambios miramos que el diseño emergente es solamente para low level eso ha sido un comentario que tuvimos anteriormente la idea de just enough no es no es clara suficiente lo que necesitamos para los métodos ágiles necesitamos de un diseño que soporte los cambios los cambios de los requisitos esto es lo que realmente queremos ese es nuestro objetivo y acá llegamos al concepto de adaptabilidad ¿qué es la adaptabilidad en el contexto de un sistema de software? sería acá nuevamente un texto del mismo artigo de Big Ball of Mad de Joden dice adaptabilidad esta capacidad o la habilidad de soportar una diversidad grande de requisitos y mismo requisitos que son unexpected ustedes miran mi cursor también no solo el slide también en el cursor lo vemos lo vemos ah ok entonces no solamente una diversidad grande de requisitos también requisitos que son unexpected ¿sí? y little or no re-engineering o sea con poquísimos cambios estructurales esta palabra acá re-engineering está hablando de cambios estructurales no necesariamente cambios de funcionalidad ¿por qué? porque es natural hacer cambios de funcionalidad en el sistema porque el business logic del sistema puede cambiar a lo largo del tiempo lo que nosotros queremos evitar principalmente son los cambios de estructura del sistema entonces eso es lo que se llama re-engineering entonces la adaptabilidad esta capacidad de soportar los cambios de requisitos sin cambios estructurales para llegar a este nivel nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar nuestro mindset nuestra mentalidad no tenemos que hacer un plan para desarrollo de software mi concepción es una concepción personal mía es que nosotros tenemos que hacer un plan para la evolución del software o sea cuando yo estoy haciendo un plan cuando estoy haciendo un diseño del software no estoy pensando solamente en los requisitos que tengo hoy yo estoy pensando también en el futuro qué tipo de requisitos puedo tener en el futuro y si este sistema que estoy haciendo el diseño ahora puede soportar estos nuevos requisitos y lo que eso significa que no estoy haciendo el diseño de un sistema específico estoy haciendo un diseño de una familia de sistemas qué significa esta familia de sistemas es el sistema que estoy haciendo ahora y también todas las versiones futuras del sistema cada una de esas instancias cada una de estas versiones del sistema que van a existir en el futuro juntas forman una familia de sistemas ¿esto es también lo que se conoce como extensibilidad model entonces una de las formas de soportar la evolución es soportar la extensibilidad eso yo voy a hablar sobre eso más adelante para que podamos soportar la evolución del sistema necesitamos necesitamos soportar la extensión del sistema pero hablando ahora de esta familia de sistemas este es un tema que ha sido muy investigado en el Software Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon les hablo mucho del tema de Software Product Line la idea es definir sistemas de software que tienen funcionalidades en común y también que estos sistemas son desarrollados con los mismos assets core assets en otras palabras los mismos componentes la idea la idea es que nosotros podemos definir una familia de sistemas que tienen muchas funcionalidades en común y que son baseados en los mismos componentes hoy es muy común hablar de microservice microservice que son que también son una forma de componentes entonces llegamos a la definición del adaptable software design que sería un diseño genérico para una familia de sistemas que no necesita ser cambiado para acomodar nuevos requisitos entonces esta es la definición de lo que sería el adaptable software design entonces volviendo a la pregunta inicial ¿cuánto diseño tenemos que hacer up front? mi respuesta tenemos que hacer adaptable design up front entonces el design up front que tenemos que hacer es que sea adaptable pero hay algo acá que parece un poco mágico ¿qué significa eso? does not need to be changed para acomodar nuevos requisitos es el does not need to be changed no necesita ser cambiado ¿qué parece a ustedes? ¿es posible eso? me parece un poco mágico ¿qué dicen ustedes? depende de cómo definas cambio pero si es cambio de código de reestructura no creo que puedas agregar muchas más features sin hacer un cambio de código muy bien ¿alguna otra opinión distinta? ¿algún otro comentario? o podemos hacer una pregunta distinta ¿ustedes en vuestra experiencia profesional han logrado hacer sistemas que pueden ser adaptados sin hacer cambios? cuando uno previene los cambios y planifica el modelo de extensión sí pero para eso uno tiene que pensar qué cambios es el plan de evolución que decías antes ¿no? o sea qué cambios pueden llegar a haber y cómo esos cambios van a impactar en el diseño por ejemplo impactando generando sus clases o linaje de la jerarquía muy bien perfecto entonces esto está relacionado mucho al tema de programación en el estado de objeto y acá está relacionado a un principio muy importante que es open close principle es uno de los solid de object oriented design ustedes conocen los cinco solid principles es muy importante conocerlos bien el open close principle ha sido definido por un investigador francés que se llama Bertrand meyer dice que las entidades de software como por ejemplo las clases y los módulos tienen que ser abiertas para extensión pero cerradas para modificación en otras palabras yo 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 necesito tener la capacidad de extender una clase o de extender un módulo yo necesito esto esta capacidad de extensión entonces tiene que ser open for extension pero mi objetivo es hacerlo sin modificaciones sin cambios entonces tiene que ser closed for modification ese es un de los solid principles de object oriented design y acá tenemos un ejemplo concreto como ya estaban hablando anteriormente tenemos un design pattern que se llama strategy que yo creo que la mayoría de ustedes conoce muy bien es un de los design patterns del libro del gang of four que es el design pattern nosotros tenemos acá una clase el contexto que necesita proveer alguna funcionalidad baseada en algún algoritmo a ese algoritmo esta forma de proveer la funcionalidad nosotros llamamos la estrategia entonces acá tenemos una clase abstracta que representa esta estrategia es una interface y podemos tener diversas implementaciones concretas de esta interface esto es lo que todos ustedes conocen muy bien el tema de inheritance herencia y polymorphism dynamic binding acá entran todos los mecanismos del object oriented de polymorphismo como se dice dynamic binding en castellano una ligación dinámica probablemente lo decimos en inglés también dynamic binding ok gracias entonces lo que pasa acá hay diversas formas de implementar la estrategia y cada uno de esos componentes que es una implementación concreta de la estrategia podemos utilizar para configurar esta clase acá que es el contexto entonces esta clase puede tener muchas configuraciones de acuerdo con las implementaciones concretas de la estrategia abstracta y lo que es más hermoso acá lo que realmente es poderoso acá o la mágica la mágica es que en el futuro yo puedo definir una nueva implementación concreta de la estrategia y utilizar en la misma clase ya existente entonces esta clase acá va a poder trabajar en el futuro con nuevos componentes que todavía hoy nosotros no conocemos que no son existentes entonces este mecanismo es como hablamos anteriormente un mecanismo de extensión y acá es un ejemplo del open-closed principle porque esta clase acá el contexto está abierto para extensión pero no es necesario hacer un cambio no es necesario hacer una modificación bueno esto es el nivel de clases nosotros queremos hablar de open-closed principle a nivel arquitectónico esto es lo que hacemos con el adaptable design up front es tomar este principio del open-closed y elevarlo al nivel arquitectónico entonces nosotros queremos definir los aspectos del diseño que son cerrados y simultáneamente permitir la evolución del sistema tratando que el diseño sea abierto a las extensiones entonces es cerrado porque captura todas las entidades en los relacionamientos que son esenciales esta palabra acá es muy importante esencial y es abierto porque tiene mecanismo de extensión entonces ese es el principio y acá traigo nuevamente una otra metáfora analogía miren la planta del departamento acá ustedes pueden mirar está escrito en hebreo porque es un departamento acá en Israel pero ustedes pueden mirar que hay elementos arquitectónicos y hay elementos de decoración entonces por ejemplo la las paredes las ventanas las puertas son elementos arquitectónicos ¿qué significa un elemento arquitectónico? que supuestamente no es necesario cambiar supuestamente yo no voy a cambiar la ubicación de la ventana yo no voy a cambiar la ubicación de la pared pero hay acá en este mismo diseño elementos de decoración como por ejemplo el sofá las camas la mesa acá los electrodomésticos que están acá entonces esto todo se puede cambiar con facilidad nosotros esperamos que esto se va a cambiar una cosa interesante acá está escrito G ustedes ven acá esta letra G significa el tipo de departamento en este edificio hay muchos departamentos este es un departamento tipo G ¿qué significa eso? en cada piso vamos a tener un departamento así el edificio tiene muchos pisos cada piso tenemos un departamento así entonces este es un tipo de departamento G los elementos arquitectónicos son los mismos quiere decir las paredes las ventanas y las puertas están ubicadas en el mismo lugar en todos los pisos pero en cada piso el morador del departamento o la familia que vive en el departamento va a hacer una decoración distinta entonces en el edificio vamos a tener una familia de departamentos que tienen los mismos elementos arquitectónicos pero elementos distintos de decoración son instancias distintas o podemos decir que son versiones distintas cada departamento en cada piso es una versión de departamento ¿ok? bueno espero que les guste esta metáfora y el mismo pasa con sistemas de software en los sistemas de software vamos a tener los elementos arquitectónicos que son los elementos que nosotros no deseamos cambiar que nosotros tenemos la expectativa que no vamos a cambiar y tenemos los elementos digamos de decoración que es el diseño de más bajo nivel que es decir podemos cambiar con facilidad muy bien ahora vamos a hablar de errores ¿cuáles son los errores más comunes cuando una persona intenta hacer el design up front? aquí yo defino cuatro categorías yo tengo too much design up front not enough design up front too much openness and not enough openness entonces hacer demasiado diseño o no hacer suficiente hacer demasiado abierto o no abierto suficiente acá tengo un dispositivo muy interesante yo creo que ustedes no tienen una así en nuestra casa pero hay sistemas de software que hacen cosas así yo he visto he visto sistemas de software que hacen cosas así bueno primero vamos a hablar too much design up front ¿qué significa eso? este error es cuando nosotros estamos capturando aspectos que no son esenciales estamos capturando aspectos de decoración como si fueran aspectos arquitectónicos y si hacemos este error la consecuencia es que nosotros vamos tener que cambiar el sistema ¿por qué tenemos que cambiar el sistema? porque no es realmente cerrado entonces un ejemplo más concreto si tenemos detalles específicos que no están siendo generalizados o si nosotros estamos haciendo un diseño para un sistema específico y no para la familia de sistemas si no estamos pensando en la evolución del sistema entonces tenemos siempre que pensar en capturar lo que es esencial el error contrario es hacer not enough design up front que significa que nos olvidamos de algo que es esencial es decir que existe en el sistema alguna entidad algún relacionamento o algún atributo que es esencial del sistema pero lo olvidamos y que pasa si lo olvidamos cuando olvidamos en el futuro vamos a tener que hacer cambios y eso no lo queremos hacer entonces un ejemplo olvidamos de una relación entre dos entidades olvidamos que hay una relación entre dos entidades vamos a tener que cambiar las interfaces vamos a tener que cambiar las tablas en la base de datos vamos a tener que hacer muchos cambios un otro error el tercer error hacer un sistema que es demasiado abierto que significa esto demasiado abierto que es over engineered que es muy complejo que agregamos demasiados mecanismos de extensión más de lo que es necesario por ejemplo pasa con mucha frecuencia que tenemos muchos niveles de indirección y cuando tenemos muchos niveles de indirección es muy difícil comprender el sistema nosotros tenemos que hacer mucha atención para no agregar una complexidad que no sea necesaria y el último la última categoría de error es not enough openness que nosotros no no tenemos en el sistema suficientes mecanismos para la extensión nos capturamos lo que es esencial pero no ofrecemos formas de extensión por ejemplo tenemos muchas interfaces en el sistema pero no tenemos factories las factories son el design partner de factory que permite con facilidad crear nuevas clases concretas entonces esto también es una categoría de error muy bien entonces vimos las cuatro categorías de error ustedes me pueden preguntar bueno comprendemos las categorías está muy bien pero como podemos evitar estos errores en la práctica y mi respuesta es que esto es experiencia para realmente evitar estos errores nosotros necesitamos experiencia el arquitecto el arquitecto de software tiene que ser una persona experiente y digo más que eso yo creo que no es posible hacer una generalización de algo si nosotros no conocemos ejemplos concretos específicos si no 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 puedes hacer una abstracción si no tenés ejemplos concretos entonces nosotros tenemos la intención de hacer un plan de algo más genérico necesariamente tenemos que encontrar una persona que ya tiene una experiencia concreta ¿algún comentario sobre eso? Métricas que podrían darnos ideas de si estamos haciendo incurriendo en alguno de estos errores por ejemplo en la cómo medir la entropía del software tal vez mirando el issue tracker mirando cosas así no necesariamente solo el diseño ¿no? o sea existen métricas si es verdad es verdad un sistema un sistema que está en construcción hay métricas que nos permiten observar si estamos haciendo más cambios de lo que necesario si estamos haciendo más refactoring de lo que necesario o lo que nos gustaría hacer durante la implementación del sistema es posible tener estas métricas que nos demostran si hicimos un buen diseño o si el diseño está de acuerdo con lo que gustaríamos pero la principal cuestión es lo que nosotros vamos a hacer antes de empezar la implementación ¿de qué forma podemos hacer un buen diseño antes de empezar la implementación y bueno yo voy yo voy a tratar de esto más adelante un poco más adelante voy a hablar de eso bueno ¿qué tipos de diseños son diseños extensibles? nosotros tenemos dos grandes categorías de diseños extensibles una son los frameworks y la otra son las plataformas y dentro de los frameworks hay el tema de los plugins en primer lugar hablemos de frameworks ¿qué es un framework? el framework es una abstracción el framework te da una estructura que vos podés vos tenés en el framework una funcionalidad genérica que puede ser extendida a través de código adicional se puede agregar al framework entonces nosotros tomamos el framework y agregamos nuevas clases o nuestro propio código que extiende la funcionalidad genérica con una nueva funcionalidad que es específica para nuestra aplicación entonces yo estoy seguro que todos ustedes tienen experiencia utilizando frameworks yo vuelvo a decir lo que decía antes muchas de las personas que afirman que están haciendo emergent design la verdad están haciendo framework based design que empiezan de un framework si bueno pero la propuesta acá es que si nosotros tenemos un sistema que necesitamos desarrollar necesitamos implementar un sistema y si no existe un framework que nosotros podemos adoptar entonces si queremos que nuestro sistema sea expansible podemos construir nuestro sistema como un framework esta es la idea antes de hacer el design del sistema hacemos el design del framework que sobre este framework vamos a hacer el sistema y la misma cosa los plugins nosotros todos conocemos muy bien el concepto de un plugin un componente de software que agrega una funcionalidad a una aplicación y entonces cuando tenemos un sistema con plugins podemos customizar podemos agregar una funcionalidad que es específica para nuestros requisitos entonces nuevamente si nosotros estamos haciendo un plan nosotros estamos haciendo un diseño de un sistema podemos en parte de ese diseño permitir que se agreguen plugins en el futuro entonces alguna persona en el futuro podrá escribir un plugin para agregar a nuestro sistema y este este concepto nosotros conocemos muy bien del mundo de hardware si nosotros conocemos la regulación de la computadora personal que fue la regulación de la computadora personal en el aspecto de hardware es que vos podías comprar los componentes padrones y montar su propia computadora yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia de montar su propia computadora pero era bastante sencillo comprábamos los componentes y ya está era como como lego como un juguete entonces esto es muy poderoso esto afecta nuestro concepto de versioning de las versiones entonces el desarrollo tradicional de software a cada incremento nosotros tenemos una nueva versión del sistema pero si tenemos un desarrollo de software baseado en componentes a cada iteración nosotros tenemos una nueva versión para cada un de los componentes si entonces si tenemos por ejemplo dos componentes después de dos incrementos podemos hacer cuatro combinaciones si entonces cuando tenemos el desarrollo incrementado combinado con los componentes esto es una cosa muy poderosa bueno hablando ahora de plataformas la idea de plataforma es tener una tecnología que ofrece servicios para los sistemas que nosotros vamos desarrollar entonces nosotros si nosotros vamos implementar el sistema sobre una plataforma nos vamos a utilizar los servicios de esta plataforma entonces nuevamente si nosotros queremos hacer una familia de sistemas podemos pensar antes hacer una plataforma y después hacer los sistemas sobre esta plataforma supongo naturalmente que no tenemos una plataforma existente y lo que es hermoso acá es que la plataforma y las aplicaciones que están construidas sobre la plataforma pueden evoluir de forma independiente y paralela si entonces simultáneamente tenemos una evolución de la plataforma y tenemos una evolución de los sistemas que son construidos sobre la plataforma y utilizando los servicios de la plataforma entonces volviendo a este slide los frameworks los plugins y las plataformas son formas conocidas y bien comprendidas de construir sistemas extensibles entonces la idea es que nosotros tenemos la intención el objetivo de hacer un sistema extensible pensar puede ser podemos hacer un framework puede ser podemos agregar plugins puede ser podemos hacer una plataforma ahora una pregunta ¿de qué forma podemos identificar los componentes en nuestro framework o los servicios en la plataforma? digamos que tenemos esta decisión que vamos a hacer un framework o que tenemos la decisión que vamos a hacer una plataforma ¿cómo identificamos los componentes? ¿cómo identificamos los servicios? la respuesta es lo que llamo domain modeling domain modeling es el proceso de definir de forma conceptual el dominio ¿cuáles son las entidades? ¿cuáles son los relacionamientos entre estas entidades? ¿cuáles son los atributos? no definir los requisitos hay una diferencia muy grande entre definir el dominio y definir los requisitos cuando nosotros definimos el dominio estamos pensando en todo lo que está involucrado con los requisitos actuales del sistema pero también con las cosas futuras lo que puede cambiar y particularmente cuando hacemos este proceso de domain modeling nosotros queremos identificar los aspectos de volatilidad del sistema ¿así se dice en castellano volatilidad? sí gracias volatilidad queremos identificar cuáles son los aspectos que se pueden cambiar con más facilidad o que tienen más propensión a cambiarse en el futuro en esos aspectos que son los más volátiles tenemos que invertir nuestros esfuerzos de agregar los mecanismos de expansión una otra pregunta ¿cómo hacemos este decoupling entre los componentes del framework? hicimos ahora un framework queremos garantir que no hay un coupling muy fuerte entre ellos y para que sea fácil expandir o para que parezca fácil cambiar entonces la respuesta acá es utilizando design patterns si nosotros observamos los design patterns en particular del libro de los gang of form la mayoría de los design patterns el objetivo es evitar una conexión directa entre clases concretas si ustedes pueden después si ustedes están interesados hacer un ejercicio mirar el libro del design patterns o mirar en la internet prácticamente todos ellos están intentando de alguna forma evitar una conexión directa entre clases concretas y esto que permite todos ellos son mecanismos de extensión un ejemplo es el observer el observer permite definir varias clases que reaccionan al mismo evento entonces yo soy una persona que siempre intenta buscar en los design patterns las soluciones que yo necesito bueno hasta ahora yo hablé con ustedes de cosas un poco más abstractas un poco menos abstractas un poco de filosofía ahora quiero dar un ejemplo concreto de un sistema que yo desarrollé en el pasado en la época yo trabajaba para los laboratorios de investigación de Yahoo acá en Haifa hicimos lo que se llama un sistema de recomendación ustedes seguramente conocen muy bien este tema del sistema de recomendación lo que pasa por ejemplo acá con Amazon cuando cuando vos compras un libro Amazon te recomiendas otros libros acá tenemos un ejemplo de una recomendación entonces nosotros éramos un equipo acá en Yahoo en los laboratorios de investigación de Yahoo acá en Haifa y bueno queríamos desarrollar sistemas de recomendación genéricos y pensamos de qué forma vamos a hacer eso y tomamos la decisión de hacer un framework para sistemas de recomendación eso es lo que hicimos un framework para sistemas de recomendación y así era nuestro framework estos son los elementos más importantes que tenemos acá acá a la derecha baja son los datos históricos por supuesto cada sistema que es baseado en inteligencia artificial en machine learning necesita datos entonces acá este elemento acá esta entidad es la forma como los dados están almacenados son estructuras de dados entonces historic data son estructuras de dados trainer es el algoritmo de machine learning el algoritmo de inteligencia artificial que va a hacer el aprendizado vamos a aprender con los datos históricos algo sobre los usuarios del sistema y sobre los items que nosotros vamos a hacer la recomendación entonces acá tenemos un algoritmo que procesa estos dados pero utilizando inteligencia artificial modelo el modelo es un objeto pasivo que captura lo que ha sido aprendido por el trainer entonces el trainer el resultado del proceso de aprendizado es un modelo un modelo de machine learning y finalmente tenemos el recommender el recommender es un objeto activo una fórmula que aplica el modelo para generar una recomendación dado un usuario con un determinado contexto una determinada historia el recommender va a generar una recomendación utilizando el modelo bueno esto es el framework seguramente hay muchas otras clases hay clases primitivas por ejemplo el usuario es una clase primitiva que no aparece acá pero estos son los elementos más importantes de nuestro framework así empezamos este fue el diseño que hicimos y después de un año ahora voy a mostrar a ustedes lo que pasó después de un año con este framework al final de un año teníamos 13 subclases de datos históricos o sea 13 componentes concretos de datos históricos 13 formas distintas de implementar estos datos tenemos 9 tipos de modelos distintos y 9 trainers distintos estos son siempre en pareja el trainer y el modelo siempre están en pareja pero teníamos 9 formas distintas de algoritmos de machine learning para generar un modelo y teníamos al final de un año 19 componentes concretos para generar una recomendación muy bien ahora ustedes pueden imaginar solamente con estos cuatro componentes cuántas decenas de combinaciones nosotros podemos hacer por supuesto no son todas las combinaciones que son válidas hay combinaciones acá que no andan bien pero hay muchas combinaciones posibles en este sistema y lo que pasó en la realidad es que no existía un sistema todo existía una configuración nosotros teníamos un un archivo un archivo externo que definía qué clase utilizar para cada uno de esos componentes y el sistema se generaba de modo dinámico y así estábamos y para qué es tan importante tener tantas versiones para nosotros eso no fue muy importante para la experimentación si nosotros tomamos todas estas decenas de versiones distintas del sistema e hicimos un montón de experimentos y por supuesto calculamos los resultados y teníamos muchas métricas y así teníamos conclusiones sobre qué configuraciones eran las más exitosas y logramos tener sistemas distintos para necesidades distintas entonces por ejemplo nosotros hicimos un sistema de recomendación para películas de televisión que utilizaba una configuración y teníamos una configuración distinta para películas para niños y teníamos una otra configuración distinta para los documentarios y una otra configuración distinta para los programas esportivos para cada categoría de programa nosotros descubrimos que era mejor utilizar una configuración distinta entonces esto fue una cosa muy interesante alguna pregunta cuántas clases abstractas más o menos qué porcentaje no acá las clases abstractas eran estas acá tenemos esas eran las cuatro clases abstractas que definen el framework todas todas estas que ven acá eran clases concretas todas estas son clases concretas y por supuesto había una hierarquía pero yo no me recuerdo lo que había entre la hierarquía hace tiempo que yo trabajé en este proyecto pero mire que es solamente un año de desarrollo un año de desarrollo un equipo de cuatro personas y haciendo un montón de experimentos con un montón de datos muchos muchos datos y me parece que fue un proyecto muy interesante que metemos en práctica estos conceptos del adaptable design up front ahora una pregunta Yagni ¿ustedes conocen este concepto Yagni? Yagni es un concepto de extreme programming dice you are not going to need it significa vos no vas necesitar eso ¿qué significa eso? hay acá un texto de Ron Jeffries un de los proponentes del extreme programming él dice nunca haga cosas que vos no necesitas solamente haga cosas que estás seguro que necesitas nunca haga cosas que vos pensás que vas necesitar entonces aparentemente hay una contradicción aparentemente hay una contradicción entre lo que yo estoy proponiendo del adaptable design up front de que tiene muchas cosas que nosotros agregamos de mecanismo de extensión y lo que está diciendo Ron Jeffries de no hacerlo pero mi comprensión es que lo que dice él la intención es principalmente para funcionalidades no implementar funcionalidades que nosotros no estamos seguros que necesitamos pero lo que yo estoy proponiendo no se trata de funcionalidades el adaptable design up front no trata de implementar funcionalidades que puede ser necesarias en el futuro el adaptable design up front habla solamente de la estructura de la arquitectura del diseño entonces lo que decimos hay cosas que seguramente nosotros vamos a necesitar esas cosas que seguramente vamos a necesitar tenemos que hacer pero para las cosas que puede ser nosotros vamos a necesitar tenemos que prepararnos entonces la adaptabilidad de este tema de adaptabilidad de este tema de mecanismo de extensión es una preparación para el futuro para que no necesitemos hacer cambios drásticos en el sistema algunas conclusiones para encerrar nosotros sabemos seguramente los sistemas de software van a pasar un proceso de evolución sobre el tiempo tenemos que hacer un plan de esta evolución y para hacer un plan de esta evolución necesitamos la capacidad de adaptar para hacer este diseño necesitamos Domain Modeling para identificar las entidades y relacionamientos que forman la esencia del sistema y Framework Design para agregar al sistema los mecanismos de extensión algunas referencias para ustedes de Software Engineering Institute hay el tema de Product Lines hay este consultor Alistair Coburn él le habla de temas como Walking Skeleton Incrementary Architecture son temas relacionados Neil Ford también es un consultor es muy importante que ustedes conocen su trabajo él le habla del design emergente y arquitectura evolucionaria es muy interesante ver que Neil Ford hace esta distinción y cuando él habla de Emergent Design él está hablando del design el diseño de bajo nivel el Low Level Design cuando Neil Ford habla de arquitectura él le habla de arquitectura evolucionaria no emergente entonces miren acá la distinción la arquitectura es evolucionaria el diseño de bajo nivel es emergente y Simon Brown habla de Just Enough para finalizar yo traigo para ustedes acá un texto de Darwin muy famoso también que dice la especie que sobrevive la evolución no es la más fuerte ni tampoco la más inteligente la la especie que va que va a sobrevivir la evolución es que es más adaptable a los cambios y así voy a encerrar esta presentación acá se tiene nuevamente la dirección de mi blog y voy parar de compartir mi pantalla y yo a mí mismo sé qué horas son bueno excelente muchas gracias Jaime preguntas yo tengo preguntas ¿alguien tiene preguntas antes? no, no dale yo tengo una pregunta pero chica nomás cuando mencionaste frameworks y plataformas a mí particularmente no me quedó muy clara la diferencia o por lo menos entendí que una plataforma es como un framework pero todavía más grande no antes dice hay una diferencia fundamental entre las dos entonces gracias por la pregunta en primer lugar puede ser que hay personas distintas que van a ofertar una definición distinta entonces yo estoy utilizando mi definición un framework en mi definición es algo que nosotros agregamos funcionalidad haciendo una extensión del framework entonces el framework en general si es un framework que es object-oriented tenemos una hierarquía de clases y para extender el framework vamos a definir nuevas subclases en general esta es la forma de extender el framework es agregar funcionalidad a través de nuevas subclases una plataforma la forma como yo defino una plataforma la plataforma oferta servicios y nuestro sistema va a utilizar este servicio ok entonces entonces por ejemplo yo el sistema operacional el sistema operacional es una plataforma si el nuestro sistema cuando está haciendo un acceso a archivos en el sistema operacional el sistema operacional es o sistema operativo si dice en castellano si operativo operativo operacional es en portugués entonces el sistema operativo oferta un servicio de almacenar archivos entonces podemos tener muchos tipos de plataformas por ejemplo log para generar el logging del sistema en general hay plataformas de logging especializadas en hacer logging base de dados base de dados es otro ejemplo bueno de una plataforma hay plataforma de base de dados el sistema va a utilizar los servicios de la plataforma de base de dados entonces la idea es que la extensión es fecha podemos decir que en el framework la extensión es top down el framework define la parte que está arriba y nosotros la agregamos abajo entonces top down y la plataforma la extensión es bottom up la plataforma es la parte que está abajo es la base y arriba de la plataforma vamos a hacer el sistema ahora cuando estamos haciendo el diseño extensible nosotros podemos elegir hacer un diseño de un framework o podemos elegir hacer un diseño de una plataforma o parte puede ser en forma de framework y parte en forma de plataforma pero las dos formas son extensibles podemos agregar funcionalidad o de de encima para abajo o de abajo para encima ok perfecto gracias gracias yo tenía la duda me quedé pensando en la software entropy quería saber si hay alguna manera estándar de medirla usando por ejemplo el elicio tracker o cosas así y en base al software entropy decidir cuando es un buen momento de hacer un refactor cuando es o o cómo decidir la cantidad de story points cuando llega una nueva funcionalidad cómo decidir la cantidad de story points a invertir en diseño alguna cosa así si puede estar basado por ejemplo en la entropía si entonces hay muchas herramientas de métricas de software de cualidad de software que tienen definiciones de entropía por ejemplo entropía de un método la implementación de un método puede tener su propia métrica de entropía por ejemplo hay una métrica muy anciana macape complexity es una cosa clásica de ingeniería de software de macape complexity metric entonces hay otras hay muchas otras métricas de entropía pero en general están a nivel de métodos es más es más raro tener métricas de entropía a nivel arquitectónico es más raro yo en este momento yo no conozco una herramienta que ofrece eso hay que investigar pero pero sí en general si vos tenés esta métrica sería un indicativo que es necesario hacer un trabajo de refactoring de de bajar la deuda técnica y de de hacer una reestructuración del sistema muchas veces muchas veces el programador o el desarrollador del sistema va a comprender antes de que necesite una métrica él va a comprender que está pasando tiempo demasiado haciendo cambios y va a surgir esta necesidad yo esa es mi expectativa así que un ambiente sano de desarrollo de software los propios desarrolladores van a comprender el momento necesario de hacer cambios antes de la pérdida del control yo 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 he observado lamentablemente en mi vida profesional yo he observado momentos de pérdida de control yo he observado sistemas que se fueron jugados a la basura se lo tiraron sistemas a la basura lo reescribimos eso también pasa hay momentos es una situación es una situación crítica que nadie le gustaría llegar a esta situación pero a veces se tiene que tirar a la basura escribir nuevamente puede ser que se van a salvar los únicos y siguiendo eso como alguna definición informal de pérdida de control como lo definirías como le dirías a un a un product owner o un project leader que ya no hay hay pérdida de control que no es posible controlar eso mira hay momentos de crisis en general los proyectos ágiles especialmente con Scrum esto pasa con frecuencia con mi experiencia no solamente mi experiencia personal pero hablando con mucha gente un sintoma es cuando vos pasas más tiempo haciendo refactoring do que implementando nuevas funcionalidades si si vos programadores están pasando más tiempo con refactoring que con el desarrollo de nuevas funcionalidades ya hay algo muy mal muy mal pasa con frecuencia de sprint de refactoring si es un fenómeno bastante común un sprint totalmente dedicado a refactoring dos semanas totalmente destinado a refactoring que no se define ninguna no se implementa ninguna nueva funcionalidad por supuesto esto es un absurdo esto es una cosa que no debería pasar nunca es contra la idea de Agil pero esto pasa con frecuencia y y bueno y la otra cosa es que muchas veces las personas encuentran bugs en production que el sistema ya es tan complejo que la presión de meter las funcionalidades afuera es tan grande que los errores en el sistema los bugs en el sistema se encuentran en producción no se encuentran en la etapa de testes entonces todo eso son fenómenos relacionados a la pérdida del control Gaby vos tenías una pregunta no no una pregunta si por ahí un comentario yo a mí me venía dando vuelta en la cabeza la idea de empezar a definir la deuda técnica en el momento del cierre de una épica por ejemplo porque muchas veces nos pasa que cerramos una épica agregando valor en el producto pero al mismo tiempo estamos dejando deuda técnica para más adelante lo cual eso también nos puede ayudar a anticiparnos esa pérdida de control ¿cómo lo ves a eso? mira ese tema deuda técnica hay que decir que es una metáfora o una analogía que no es correcta porque si vos tenés una deuda en el banco es una plata que tenés que pagar al banco y plata es plata si la plata si no la tenés hoy la tenés en el futuro la plata y vas a pagar tu deuda y con software no es eso lo que pasa con software el sistema existente es la base para agregar las nuevas funcionalidades y cuando se agregan nuevas funcionalidades se crean dependencias y cuando se crean dependencias el valor de la deuda técnica crece exponencialmente entonces aquella deuda que supuestamente era una deuda chica cuando la creaste cuando una persona creó la deuda técnica supuestamente era una deuda chica que era fácil pagar después de un determinado periodo de tiempo que se agregaron un montón de funcionalidades sobre ella y se crearon dependencias esa deuda en algunas situaciones ya no es más una deuda ya no se puede más pagar es imposible pagar esa deuda ¿por qué dices que no es comparable con el crédito en el banco? es bastante comparable con los intereses claro no, no no es el mismo porque ya no es una cuestión solo de plata no es solo una cuestión de su plata es como la deuda la deuda es parte de vos capaz la complejidad de crecimiento es diferente esa es fundamental la cosa la deuda digamos que la deuda sea una cosa externa vos tenés una deuda algo externo a vos lo que se pasa con la deuda técnica de los sistemas de software que en un determinado momento ya no es más algo externo es intrínseco ya es una cosa que está incorporada al sistema ya parte del sistema ya no se puede más no se puede más solucionar hay que reescribir es lo que estaba lo que estaba hablando antes hay que echar en la basura reescribir entonces la analogía con la deuda técnica no es exacta es una buena analogía pero no es exacta bien pero ahí el error no está en las cosas que se consideran para medir esa deuda técnica y no en solamente porque por ejemplo yo puedo decir que hacer este cambio en un componente me va a costar dos sprints esa es mi deuda técnica o tal valor pero no tuve en cuenta que ya tengo 20 clientes que han implementado el sistema y hacer la migración a la nueva versión me va a implicar también incluir alguna algún proceso de migración que tiene otro costo u otra sí también sí dependiendo del sistema es muy importante ese tema de ser backpoint compatible dependiendo a dónde está su deuda si la deuda es interna el sistema no es tan grave pero si vos tenés una deuda en la API en Argentina la API del sistema si tenés la interface puede ser que simplemente imposible si tenés un montón de usuarios dependientes de esta API vos tenés que ser backpoint compatible mantenerla por toda tu vida entonces no es tan simple lo entiendo interesante muy interesante ok alguna duda más yo quiero decir que yo con mucho gusto cualquier persona que esté interesada en hablar sobre este tema me pueden agregar en LinkedIn hacer contacto conmigo si yo estoy a disposición para hablar me gusta mucho de hablar de este tema me gusta mucho conocer la experiencia de otras personas yo creo que nosotros estamos todos para aprender unos con los otros entonces con mucho gusto que denme en contacto por favor ok ok excelente bueno un gusto yo le voy a estar agregando unos minutos cuando vemos un plugin de Shira para medir la entropía del software la deuda técnica y ese tipo de cosas interesante ok bueno muchas gracias Jaime de verdad este gracias por tu tiempo por aportar tu experiencia y seguimos en contacto seguimos y gracias por pasar tu información de contacto y tu apertura para estar en contacto con nosotros si seguro con mucho gusto me parece que mi portuñol no estaba tan malo así no 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 se entiende fue más ñol que portu gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias chau 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 hasta luego chau 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 לח